¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Terraria Y acabo de leer todos los comentarios que me habéis ido dejando Algunos son así, ¿vale? Intentaré aplicarlos poco a poco, ¿ok? Con calma, ¿vale? Porque es complicado Tres o cuatro tochos así, comentarios sueltos Aprendérselos todos, ¿vale? Iré aplicando los más fáciles O tal, y hay muchos que son en plan A largo plazo, ¿vale? En plan Por ejemplo, uno me ha dicho que me guarde El globo, la herradura Y esto de nube ¿Vale? Que no es este, creo Este es el tsunami, tengo uno que es una nube Me ha dicho que me guarde estos tres Porque luego podré hacer una mesa De chatarra O algo así, para combinarlo los tres Con... Que eso me lo venderá uno de estos, ¿vale? Así que hay muchas cosas, sí Otro me ha dicho que Por ejemplo, me puedo hacer aún Me puedo hacer aún una estrella más Me puedo hacer una estrella más Porque soy 180 y puedo tener 200 Ahora, ya tengo 200 También me ha dicho Mírate las creaciones que puedes hacer con esto Porque hay una espada súper buena A ver Pues... Se puede colocar bloque soleado Hay una arma súper buena No una espada Que debe ser esto, ¿no? Cañón de estrellas Que vale Ah, el mini tiburón Lingote de meteorito Y estrella fugaz, vale De momento, evidentemente No nos lo podemos hacer Pero... Ahí está Ahí está la oportunidad De hacérselo, ¿no? Y bueno Pues más cosas Sí Lo más importante Que me habéis dicho Bueno, hay diferentes clases En el juego Y según lo que quieras ser Pues... Tiras hacia un lado O hacia el otro, ¿no? Nosotros ahora mismo En el anterior episodio Conseguimos esta abeja Y a mí me ha molado mucho la idea Y me habéis dicho Que si sigo luchando Contra la abeja reina esa Me seguirá dando más materiales Con los materiales Me podré hacer la armadura La armadura esa De ese tipo de material Y podré invocar A dos abejas más Que harán mucho más daño Y aparte Los... Las invocaciones Harán 23 de daño O algo así, ¿vale? Es muy difícil Aprenderse todo esto De memoria, ¿vale? Yo intento Acordarme de todo Bueno, pues Básicamente Pues me ha gustado mucho La idea Y la voy a llevar a cabo ¿Vale? ¿Qué cojones Estáis haciendo aquí? Estación de imbu... De imbuición Bueno, pues eso También me habéis dicho Cosas sobre las armas También me habéis dicho Que las flechas que dispares Son las primeras Que tenga Y... No sé si hay alguna cosa más A ver Vamos a dejar esto aquí Vamos a hacer Guardar todo Ah, no puedo guardar esto Automáticamente ¿O qué? ¿Por qué no? ¡Eh! Porque solo tenemos Esto de oro Lo guardé En el otro cofre Lo debí guardar En el otro cofre Prefiero que esté En esta gucha Ya que es una gucha Posta Aquí está Y ya está, ¿no? No tengo más dinero Sí, ahí tengo más dinero Creo Aquí tengo eso Y ya está Vale, pues vamos a poner Esto aquí Iremos a luchar Contra Contra La reina abeja Esta No sé cómo No sé cómo se debe Matarnos No sé cómo se debe Invocar Así que ya veremos Tengo bastantes monedas Vamos a ponernos Esto así Y esto así Y vamos a luchar Contra la abeja reina Tengo muchas flechas De estas chetas Así que no creo Que sea muy difícil Pero claro Ahora cómo la invoco Voy a buscarlo Por internet Cómo se invoca Oh, ha dejado De llover Por fin Joder Se crea con Cinco bloques De miel Un aguijón Cinco colmenas Y una de miel Embotellada ¿Qué he dicho? Cinco Bloques De miel Cinco colmenas Vale, pues Cinco colmenas Bloque de arena Y luego De la miel Soleado Esto de la miel No me queda muy claro Aguijón Debo tener aguijones Eso sí que me suena Tener Aguijones Sí que me Pero es tan caro Invocar a la reina Mira, aguijón ¿Cuánto necesito? Uno Vale Uno Uno Coño Una aguijón Una de miel Embotellada Que la tengo en las pociones Supongo Perfecto Una de miel Embotellada Y necesito Cinco bloques De miel Pero ¿Cómo Cinco bloques De miel? ¿Cómo se hace Un bloque De miel? Material Creado con Colisión de agua Con miel ¿Y cómo Y cómo lo hago esto? Que colisionen miel y agua Vamos a ir Donde Oh, no me acordaba De esto Vamos a ir Donde encontramos La abeja esta A ver si Tenemos suerte Y Y podemos Encontrar esto Coño No me acuerdo Donde era Era por aquí ¿No? Aquí era Vale Aquí hemos llegado ya Lo que pasa es que No sé por dónde fui Creo Me cago en la No Dejame pasar Por Dios Vale Mierda ¿Por dónde fui yo? Ah, vale Ya lo veo Joder Y claro Aquí no hay agua Pero Puedo hacer así Bueno Aquí puedo coger Un montón de colmenas Y puedo dejar Pasar un poco De agua Y en teoría Vale Aquí Mira Bloque de miel Vale Aquí ya estoy haciendo Bloques de miel Perfectísimo Necesito muchos Pero ¿Cuántos tengo? Ocho Necesito unos cuantos Vale Creo que ahora Habré hecho unos cuantos Allá abajo Coño Quita Aquí se han generado Bloques de miel Perfecto Y se tiene que Spawnear aquí La abeja reina ¿O no hace falta? Supongo que la podemos Spawnear al lado de casa Como siempre Perfectísimo Vamos a ver Vamos a intentar salir de aquí Con el gancho Que siempre me decís que lo use Perfecto 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 ¿Vale? Habéis visto ¿Qué cojones pasa? Cada vez que uso esto Voy a poner esto aquí Y voy a poner Esto aquí No puedo poner Sí Vale pues vamos a coger Unos cuantos bloques Y podremos spawnear Unas cuantas abejas Reinas Y con suerte Pues podremos Hacernos Todo Toda la armadura Invocar a invocar A más abejas Con suerte No sé que tal nos irá Pero bueno Tenemos No pone cuánto tenemos Voy a hacerlo al revés Ahí Y tenemos Noventa y cinco Creo que ya nos bastan Vámonos de aquí Y colmenas También hemos cogido Unas cuantas Vamos a coger Las que Quedan Bueno No tenemos Tantas colmenas A lo mejor tendría que haber Cogido unas cuantas más Solo tenemos cuarenta y uno Me pensaba que había cogido Un montón Pues Vamos a coger Más aguijones Más aguijones Y más miel embotellada Que eso también A lo mejor Hubiera sido buena idea Coger más Tenemos seis ¿Vale? Tenemos para hacer seis Vamos a hacer Porque aquí no lo puedo hacer ¿No? Tengo que ir a una mesa De invocaciones De esas Ah no Mira Avejaminación Invoca a la abeja reina Ah pues si lo puedo hacer Desde aquí No hay ningún problema ¿Puedo hacerlo ya? ¿Aquí? ¿Así de gratis? No No puedo hacerlo aquí Así de gratis A lo mejor tengo que ir allí O tengo que esperar A que deje de llover O a que sea de noche A ver Voy a ver Si pone algo En plan Mmm A ver si pone en plan Tienes que esperar A que sea de noche O tienes que hacerlo Dentro de un panal Bueno Si mi internet Quiere cargar Solo puede ser Utilizado en la selva O en la selva subterránea Vámonos con nuestra abeja Hacia la selva Está lejos la selva Lo que pasa Que así volando Se tarda menos Pero No es muy buena montura ¿Eh? Ya me lo dijisteis Pero no es muy buena montura Porque se cansa muy rápido Y tampoco es que vaya To fast to furious Esto eh Pero bueno Mejor que lo que teníamos Que era Nada Bueno si Teníamos el slime Pero bueno Es que no No tira No va muy rápido No Esto es selva ¿No? Lo hacemos aquí mismo Que tenemos espacio De sobra Y creo que será fácil Luchar contra ella A ver ¡Pues vale! Chavala Vale ¡Ay! Me ha dado ¡Oh! ¡Qué cabrona! Vale Le he dado ¡Uy! ¡Eh! ¡Mi arco! ¿Dónde está? Ah vale Que lo he tirado sin querer Joder Me está dando Hay que esquivarla Coño Coño Qué difícil Ahí 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 Vale Ahí le he hecho Bastante daño ¡Oh! Me ha dado No sé si me he traído Curación de la buena Vale Vale Oh Qué difícil es darle Menos mal que De flechas de estas Vamos sobrados Son las Son flechitas Básicas Me ha envenenado Ah vale No veía la abejita esta ¿Veis que le persiguen un montón de abejas? No vamos muy sobrados Hay que ir alerta Y vigilar la vida Hay que vigilar bastante la vida Ole Le he dado No es difícil Pero No hay que fliparse Además como tenemos esta abeja A tomar por culo Ah mira Veo la vida No sabía que podía ver la vida Coño Ahora que había conseguido recuperar un poco de vida Qué cabrona Cómo huye Es que es súper difícil darle Porque se mueve muy rápido Y las flechas estas Van muy rectas Que no te dé Que no te dé Creo que las flechas son fáciles de fabricar Aunque nunca me he hecho Creo Madre mía No me ha dado ni una Mira todas las abejas que van a por ella Mierda Ahora Todas estas abejas van a por ella Supongo Tengo 70 de vida Dale ahí Dale ahí Dale ahí Muerta ¿No? Ni le voy a disparar Pues sí Pues sí le voy a disparar Wow 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 26 De daño Cuerpo a cuerpo 4% De probabilidad De ataque crítico Gran velocidad Voy a salirme de aquí Retroceso Normal Invoca abejas asesinas Tras golpear a los enemigos Pequeña posibilidad De causar confusión Esto es 26 de daño Y esta 31 Claro Es peor Es peor A ver Muy rápido Esto A alguien le parece Muy rápido A mí muy rápido No me parece Las abejitas estas Que van matando Por mí Bueno Sí Nos la podemos poner Tampoco es tan mala Y que nos ha dado también Gran abeja esta Colmena Y 24 Perfecto Ven a por mí Le provoca confusión ¿Veis que? Pone un signo de interrogación Abajo Como no sé qué cojones Está pasando Vale Bueno Podemos probarla un rato Tampoco pasa nada Por probar Pues vamos a hacer Otra vez Y a luchar Contra ella otra vez No me voy a poner Tres abejas A la vez ¿Vale? Molaría Pero no lo voy a hacer Vamos a luchar Despacito Y con la calma Coño Me siguen Lo que me dispara Ya me sigue Hostia Envenenado a la abeja esta ¿Me sigue? Creo que me sigue Lo que me dispara Ahí Ahí Dale 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 Y le puedo provocar confusión Si le doy con la espada Ahí Ahí Dale 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 Uy Me ha dado Hostia Hostia Le estoy haciendo un montón de daño Madre mía Me da igual que me de ella No le doy ni una Vale Vamos a esperar a que venga Hostia No la he matado No me he fijado en mi vida Me quedan 20 de vida Voy a recuperarme Y ya está Me ha dado otro arco Eso si que lo he visto Sombrero de abeja Equipable Objeto decorativo Vale No lo vamos a poner Me ha dado más Cera de abeja Y rodillas de abeja Y Hiriente Esta es Las normales Y esta es hiriente Estas son 26 de daño Y esta 29 Probablemente 4 Vale Esto es igual Retroceso débil Vale Es mucho mejor esta A ver Por favor Uy No sé con qué le he dado No sé con qué le he dado Perfecto Y esto tira abejas Si le doy a un enemigo Vale Me parece guay Ok Ahora el arco Es mejor Pues Vamos a invocar otra ¿No? Tengo 36 Vamos a invocar otra Podemos Si podemos De sobra A lo mejor Esto es lo que más Falta nos hará Joder ¿Qué pasó? ¿Se ha hecho de noche? Justamente creo que Se ha hecho de noche Y ahora nos ataca Todo Dios aquí Es que no me quiero ir de aquí Porque si no Tendré que volver Vamos a invocar Otra abeja Joder Qué pesadilla Es que No quiero que me ataque En 80.000 mobs Mientras estoy aquí Intentando matar Oh Qué cabrona Qué cabrón El Puto bicho este Dios Hay un montón De mobs Ala He matado a 50 murciélagos Ala Es que hay muchísimos mobs No sé si esperaba Que salga de día otra vez Porque ahora es de noche Y está lloviendo Ve Qué cojones Es que Creo que voy sobrado Ala Vamos a probar El nuevo arco A ver qué tal va A ver si es mejor A ver Mejor es Porque hace más daño Hostia Me ha dado fuerte En teoría Ya tengo puesto Todo lo Bueno Voy a atacar Que hay que aprovechar Que ahora está así Porque Nos dará Le quitaremos Mucha vida Hay que ir vigilando Nuestra vida Todo el tiempo Me gusta Que si no subo Ni bajo La abeja No suba Ni bajo Voy tanqueando Si os fijáis Porque me da igual Que me dé Porque me quita Muy poca vida Perfecto Perfectísimo Lo importante Es darle Le podría dar Con esto Con la espada Pero es que claro Si le doy con la espada Me va a dar ella Pues nada Le doy con el arco Que es lo más fácil Oh Me ha atacado algo Venga Vamos Cabrona Tío Es que se va volando Muy Muy alto Vamos 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 No No lo matéis ahí No lo matéis ahí Que no muera ahí Porque si muere ahí Va a ser difícil Coger sus cosas A ver si se pone aquí arriba Otra vez Vale Perfecto Ahí Hay que matarla ahora Bien Me ha dado Otra espada Hiriente Esta es mejor 29 de daño Perfecto Perfecto Gran velocidad Retroceso Invoca abejas Asesinas Pequeña probabilidad Vale Lo mismo ¿No? Máscara de abejas Reina Equipable Objeto decorativo Estandarte de murciélago Eso es lo que Hemos conseguido antes Panal Veloz Equipable Libera Abejas Al sufrir Al sufrir daños Pues me lo voy a poner En vez de regenerar vida Oh 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 Para Para aún hacer Más abejas Vale Vamos a esperar Recuperar un poco de vida Y a ver si se hace de día Que llevamos aquí de noche Como 20 minutos Bueno Yo sigo esperando aquí Eh Cuando queráis Llevo matando mobs Bueno en realidad Los está matando mi abeja Vale Yo apenas hago nada Pero mirad esto 30 monedas de oro 4 de De bronce Y 90 y pico De De plata De matar La abeja reina Y estos Que vienen aquí Es que A veces ni llegan Porque la abejita Es super poderosa O sea No me esperaba Que fuera tan poderosa Está controlando Aquí A A todos Los Los bichos que vienen Brutal 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 Uy No se que he hecho Vale Lo he puesto aquí Y las flechas De madera No se como se deben hacer Porque aquí no me deja hacerlas Bufón Dardo venenoso Jardiente Pero Flechas normales No me deja Bueno normales De madera Madre mía Pero cuanto mobs Pero que es esto Mira he conseguido Más flechas creo No muchas La verdad Hay un montón De dinero por aquí De De la gente Que va muriendo Pero Llevo Mucho rato aquí Esperando a que salga de día En este juego Siempre es de noche Y siempre está lloviendo Llevamos dos episodios Que no para de llover Mira creo que vamos a pelear Así Y ya está Es que Llevo esperando mucho tiempo Y me da pereza Vamos a hacer otra Y la vamos a usar Ey Campeona Casi me ha dado Vamos a utilizar Oh Claro pero es que No veo si le estoy dando O no Ese es el problema Lo único que sé Es que están muriendo Un montón de mobs Por aquí Ala Ahí 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 A darle ahí A darle ahí A darle ahí Bien 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 Hay que quitarle Mucha vida Le estamos quitando Muchísima vida Buah Buah Dios Que palizón Oh Me ha dado con algo Dios 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 Ala Todo para mí Vale Creo que vámonos Para casa ¿No? Ha sufrido una derrota Sí Normal Vale Vamos para casa A ver Que nos ha tocado Porque hemos conseguido Mira Diez de estos Es Cada vez tenemos más Argolla Equipable Una defensa Material Rodillas de la abeja Lento Esta es mejor Sí Sí Y ¿Qué más? ¿Y qué más? Sombrero para aguas Vale Genial Las espadas Y esto Vamos a ordenar Todo esto por aquí Para Saber lo que tenemos Y esto Por aquí Perfecto Y ahora lo ordenamos Hostia Tenemos dos sombreros Y dos rodillas De estas Pues Vamos a ver ¿Me puedo hacer El kit completo? No Porque Lo he dejado Todo Sí Creo que lo he dejado Todo A ver ¿Dónde Lo he dejado Ahora? Ahora Aquí Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho Me parece poco Ah no Porque antes tenía Sesenta y nueve Vale Vale Báculo de avispón Nueve de año De invocación Usa diez de mana Invoca una avispa Para que luche por ti Que es esta Es la que tenemos Es esto de aquí Báculo de avispón Vale Vamos a hacernos El tocado de abeja El tocado de abeja La coraza de abeja Las grebas de abeja Y ya está Quitamos esto Y ponemos Esto ¿Y ahora qué pasa? Si yo uso el báculo No me lo he equipado ¡Oh! ¡No! Lo he destruido ¡Oh Dios! ¡Qué rabia! Con el shift click ¿Cómo va a ser Que con el shift click Elimines cosas Tío Es imposible eso Vale Bueno Ya lo tenemos otra vez Ahora Nos lo equipamos Tocado de abeja Esto Y esto Aumenta el cinco por ciento De los daños De súbditos Bonus conjunto Aumenta un diez por ciento El daño de los súbditos Cuatro de defensa Cinco de defensa Aumenta el cuatro por ciento Aumenta el máximo De súbditos Aumenta el máximo De súbditos Bonus de conjunto Vale Guau Qué puta de haberlo perdido Pero bueno Da igual Estandarte de murciélagos Vamos a ponerlo aquí O aquí O aquí Bueno pues aquí No hay otro sitio Eh ¿Y ahora qué? Si yo hago así Vale Y tengo tres Que luchan por mí Vale Tres son bastantes Y aún es de noche ¿Sabes? Hemos hecho toda la pelea Y aún sigue siendo de noche Por cierto Cuatro Cero Cuatro Cero Avispas Cero Cosas de noobs Cuatro Creo que lo vamos a probar Una vez más Solo para ver Lo de las avispas Pero primero voy a dejar Mis cosas por aquí Aquí va Aquí que va Aquí no va nada Uf No tenemos espacio Para las armas Eh Bueno pues Pondremos aquí también armas Porque todo esto Lo hemos de dejar por aquí Los sombreros Y eso Lo dejamos por aquí Vale Que son decorativos ¿Dónde dejamos? Vale Aquí dejamos toda esta armadura Y qué más Qué más Qué más Los bloques Se ve un poco raro ¿No? Ay No quería usar eso Eh Aquí dejaremos esto Los bloques de miel Y esto Eh En lo de las pociones Dejaremos esto Y esto Y Aquí No Aquí No Aquí No Aquí No Aquí ¿Dónde está lo de los mobs? Aquí vale Dejaremos esto Perfecto Y todo lo otro Nos lo llevamos ¿Vamos a luchar una vez más Contra la abeja reina? No Porque lo he escondido todo Pues Si es que quiero luchar Contra la abeja reina A ver Mmm Vamos a luchar una vez Contra la abeja reina Esto es surrealista Mírate esto Somos Dios 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 ¿Qué hacéis? Locas Somos Un tío Vestido de abeja Encima de una abeja Que le persiguen Tres abejas Que disparan Por él Con una espada Que lanza abejas Y un arco Que lanza Más abejas aún Por cierto ¿Cuánto Tenemos? 255 Flechas aún Y aquí tengo 6 flechas más 6 flechas no son muchas Vamos a Dios es surrealista Es que mirad esto Ala Muerto Vale Esto es bastante bueno Hacemos bastante daño Y además a distancia No hace falta que me ataquen O sea No hace falta tener mucha defensa Porque en teoría No nos tienen que dar Tenemos que esquivar Vale Hostia Me gusta mucho Me gusta mucho Vamos a luchar una vez más Contra la abeja Lo dejaremos por aquí Hay un montón de monedas En el suelo Por culpa de las abejas Estas que van matando Sin avisar Vale Es que Mirad esto Aparece este tío por aquí Y pum Muerto Es que No les dejan ni respirar Putas abejas Como molaría tener Yo que sé 20 Hay un montón Es que Con 20 sería demasiado Yo que sé 10 Porque si ponemos 20 En la pantalla No veré nada Bueno Ya estamos aquí Aún hay muchos mobs Que vienen a por nosotros Y eso que no es de noche Pero bueno Por lo menos ahora Podremos hacer una buena miniatura Porque ahora se verá La avispa Pues eso Vamos a spawnearla Hostia Me gusta mucho esto Me gusta mucho el rollo De poder invocar Los bosses Y poder ir luchando Tantas veces como quieras Me mola mucho la idea Uy Me ha quitado Vida Aún casi No le he dado Y ya está Bajando un montón La vida Vale Dios Le estamos dando Muy fuerte Eh cabrona Mira cuantas abejas Madre mía Que paliza Le estamos dando Y eso que de momento No se ha quedado quieta A verás tú Si se queda quieta Un segundo Ahí Ahí No pero quédate quieta Cabrona Buah Brutal Hostia Que muero Que no me había dado cuenta Que claro Me va quitando vida Poco a poco Ala Tan fácil Tan fácil como esto ¿Vale? Vale Esto que hace 29 de año Y este que hace 29 de año Este hace 4 posibilidades de ataque crítico Y este 4% Velo Velo Retroceso Muy débil Retroceso Este hace 12 de año Y este 12 de año Y 9 de velocidad Bueno pues elegimos ese Y como se deben hacer Las flechas de madera Uy Que he disparado No se Pero el próximo episodio Tendremos que hacernos Bueno pues lo dejaremos Por aquí Espero que os haya gustado Ha sido una pasada A mi me ha encantado Y espero que vosotros también Así que Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y adiós Buah Nos vemos en el próximo Este puto juego Es una pasada Cada vez me gusta más ¡Suscríbete!